Con la participación de los equipos de orientales, occidentales, centrales y selección por los varones e igual representación femenina, comenzó hoy en Cienfogos la Liga Nacional del Polo Acuático Primera Categoría, que se extenderá hasta el 11 de febrero. Desde 2020, el polo acuático no competía en torneos nacionales de este nivel, momento en que los cienfogueros establecieron la cadena de 21 años consecutivos, liderando la primera categoría varonil. De la apertura competitiva del polo acuático y sus expectativas, directivos del deporte dieron sus consideraciones. Yo no la fortaleza, porque después de tanto tiempo sin competir, ver a los muchachos jugando es muy importante. Más que tenemos compromisos internacionales este año, las hembras tienen la eliminatoria de campeonatos del mundo en Brasil en el mes de marzo y los varones tienen ahora a finales de febrero el Pro Clásico de América. El polo acuático cubano tiene insertado en ligas europeas a nueve polistas, de ellos cinco mujeres y cuatro hombres. Y para el 2022 están propuestos otros cuatro. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!